Bueno, y tenemos ahora una noticia de impacto para que usted esté enterado qué está pasando con los planetas. Hay un paso de Mercurio que se está dando en esta fecha, fecha memorable, que estamos precisamente hoy, ya que sigue el tránsito del planeta Mercurio sobre el Sol, y esto pues ocurre en este día tan esperado. Por cierto, este fenómeno acontece únicamente 13 veces por siglo. De hecho, el próximo tránsito del planeta ocurrirá hasta el 13 de noviembre, pero del año 2032. Según el Observatorio Astronómico Nacional de España, el final del tránsito será visible desde las Islas Canarias, desde ese lado del planeta, con el Sol poniéndose justo en el horizonte, mientras que la península no será posible hasta ver minutos después. Pues, por cierto, acá recordemos que desde la Tierra solo se puede contemplar los tránsitos de los planetas Venus y Mercurio, ya que son estos los que están situados entre la Tierra y el astro solar. Los planetas no giran en torno al Sol en un mismo plano, sino que sus órbitas son las que tienen una inclinación determinada con respecto del planeta Tierra. Pero el alto valor de estas inclinaciones causa precisamente la rareza de este tipo de fenómenos, porque la mayoría de las veces se verán estos planetas pasar o por arriba o por debajo del disco solar, no produciéndose ningún tránsito. Esto es lo que ha ocurrido en otras ocasiones, pero el paso de Mercurio por delante del Sol es lo que va a ocurrir en esta fecha tan única. A ver que nosotros pues estaremos también pendientes. Ustedes seguramente observarán algo extraño en el cielo, pero es precisamente porque se está dando este fenómeno que se da 13 veces por siglo, nada más, imagínese usted. Pues es importante que se tenga en cuenta que para poder observar ese fenómeno se piden tomar algunas precauciones para evitar daños a la vista utilizando filtro solar antepuesto del objetivo de un telescopio o un binocular. Si alguien quisiera observarlo, pues la observación con gafas de eclipse solar también que existen es segura, sin embargo, verlo simplemente así sí puede causar algún daño, así es que no es recomendable hacerlo. Lo importante que es información que le estamos brindando acerca de estos fenómenos que se van dando y que por supuesto es memorable. Hoy y la próxima será hasta el 13 de noviembre de 2032, imagínese usted. Con esto nos vamos a ir a la pausa comercial cuando son las 8 con 3 minutos, pero regresaremos enseguida. Por cierto, antes de irnos a la pausa, vea usted esta gráfica. Así es precisamente como va a transitar Mercurio por delante del Sol y es allí en donde se va a lograr ver, por cierto, en el área de Sudamérica va a ser uno de los sectores que más claro tendrán este fenómeno. Sin embargo, pues desde Centroamérica también se podrá ver, eso sí, pues con todas las precauciones del caso.